César Black fue un pirata notorio que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Originalmente de África Occidental, César Black fue capturado y vendido como esclavo. Sin embargo, el barco en el que se encontraba se hundió frente a las costas de Florida, pero sobrevivió y comenzó su carrera en la piratería, llegando a convertirse en notoriedad. Finalmente, el reinado de terror de César Black llegó a su fin en 1718, cuando fue condenado por piratería y ejecutado. Pero hoy conoceremos cómo sucedió todo esto. Esta es la historia de Black César, el esclavo que se convirtió en pirata. Si bien los piratas negros no eran inusuales, muchos de sus nombres se han perdido en la historia. Uno de los que aún se recuerda hoy es el César Black. Según la leyenda, César Black era un jefe de África Occidental antes de convertirse en pirata. Se dice que era alto, fuerte e inteligente. Durante ese tiempo, los colonos europeos en el Nuevo Mundo necesitaban esclavos africanos para trabajar en sus plantaciones, lo que dio impulso al comercio de esclavos. Capítulo 1, Black César es engañado y capturado por los esclavistas. La historia dice que César Black había sido el blanco de los esclavistas, pero logró escapar de su alcance varias veces. Al final, sin embargo, fue el engaño lo que provocó su captura. Un capitán logró captar la atención del jefe africano con un reloj de oro y prometiendo mayores tesoros. Logró atraer a César Black y sus hombres a su barco de esclavos. Una vez a bordo, los futuros esclavos fueron alimentados, mientras eran seducidos con sedas, joyas y música. Mientras estaban distraídos, el barco comenzó a zarpar y, cuando César Black se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Aunque los africanos se defendieron, fueron sometidos por la tripulación del barco. Así, comenzó el viaje forzado de César Black a través del Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Durante el viaje, César se negó a comer o beber. Habría muerto si no hubiera sido por un amable marinero que le dio de comer y con el tiempo se convirtieron en amigos. El barco se encontró con un huracán en la costa de Florida y se hundió, matando a casi todos a bordo. Los únicos dos supervivientes fueron César Black y el marinero, que subieron a un bote lleno de municiones, suministros y escaparon. Capítulo 2, César Black comienza su vida como pirata. César Black y el marinero tuvieron una vida de piratería. Su modus operandi consistía en hacerse pasar por marineros naufragados y pedir ayuda a los barcos que pasaban. Una vez que estuvieran a bordo de un barco, se quitarían el disfraz, robarían el barco y devolverían el botín a su escondite. Esto se prolongó durante varios años y los dos hombres pudieron amasar una gran fortuna. Con el pasar del tiempo César Black tuvo una pelea con su compañero, lo que resultó en la muerte de este último. El conflicto fue causado por una mujer que habían tomado de un barco. Ambos hombres querían a la mujer para sí mismo y se produjo un duelo, durante el cual César Black mató a su amigo. César Black continuó sus actividades piratas y reclutó a algunos barcos y hombres con el botín que había ganado, lo que le permitió atacar barcos en mar abierto. La leyenda dice que César Black había enterrado su botín pirata en algún lugar del Yorkie. Capítulo 3, César Black se une a la tripulación de Barba Negra. La mayoría de las fuentes afirman que César Black finalmente se unió a la tripulación de otro pirata infame, Barba Negra. Aparentemente, fue nombrado teniente del buque insignia de Barba Negra, la venganza de la reina Ana. En 1718, Barba Negra fue asesinado por el teniente Robert Maynard de la Marina Real. César Black fue uno de los pocos piratas que sobrevivieron a esa batalla. Tiempo después fue capturado y llevado a juicio en Williamsburg, Virginia. Fue declarado culpable de piratería y ahorcado. Curiosamente, una escritora señala que César Black que formaba parte de la tripulación de Barba Negra no era en realidad el mismo hombre que operaba en los callos de Florida. La escritora señala que el primero era en realidad un esclavo propiedad de un tipo llamado Tobias Knight de Carolina del Norte antes de convertirse en pirata. Por lo tanto, es posible que hubiera dos César Black y que sus historias estuvieran combinadas. Sin embargo, nunca sabremos en realidad cuál de estos fue el valiente esclavo que escapó y se abrió paso siendo un temible pirata de origen africano. Hasta aquí esta historia, espero que el vídeo te haya gustado, regálame un like y suscríbete si es así. De esta manera podré seguir trayendo contenido a este canal. Hasta la próxima.